Te doy el modo como vivir Te doy mis 10 mandamientos Recuerdanos Enseñanos Enseñanos por siempre Yo soy Jehová tu Dios No tendrás otros dioses delante de mí No adorarás a falsas imágenes ni falsos dioses Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte y celoso Nunca tomarás mi nombre en baño Deberás mantener un día sagrado Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da No matarás No cometerás adulterio No robarás No mentirás No codiciarás lo que tu prójimo posee Ya se me olvidó Es que sufro de falta de memoria de corto plazo Falta de memoria de corto plazo No puedo creer No es en serio Olvido todo de inmediato Es de familia Bueno creo que así era Se te ofrece algo De veras que tienes algo En serio Y si por casualidad no tienes buena memoria Nuestro Dios los ha resumido solo en dos Para que se nos haga más fácil recordar El primero y más importante de los mandamientos Es el que dice así Escucha pueblo de Israel Solo Dios es nuestro dueño Él es nuestro único Dios Ámalo con todo tu corazón Es decir Con todo lo que piensas Con todo lo que eres Y con todo lo que vales Y el segundo mandamiento en importancia es Ama a tu prójimo Como te amas a ti mismo Ningún otro mandamiento Es más importante que estos dos Fiesta gospel index Sellando corazones con el poder de su palabra Activando la fe en Cristo Para mover montaña Sigan con el programa Adoré Gracias señores Los dos mandamientos de Jesús son El amor Mateo capítulo 22 Versículos del 36 al 40 Maestro ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y de toda tu mente Este es el primero y el grande mandamiento Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Primera de Corintios Capítulo 13 Versículo 13 Tres cosas hay que permanecen La fe La esperanza Y el amor Pero la más grande de las tres es el amor Dios ha manifestado su amor en la creación Dice el libro de Génesis En el capítulo 1 En los siguientes versículos Versículo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Versículo 26 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoree en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo hay mal que se arrastra sobre la tierra Versículo 29 Y dijo Dios He aquí que os he dado toda planta que da semilla Que está sobre toda la tierra Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla Os serán para comer El amor es el más bello regalo que Dios le ha dado al mundo Por eso Dios ha dado un nuevo pacto entre Dios y los hombres La ley del amor anunciada en nuestro Salvador Jesucristo El amor es la vida Es todo aquello que tenemos día a día La naturaleza y cada maravilla de la creación de Dios Amar Es poder disfrutar de la familia De los amigos De todos aquellos que nos tienden la mano cuando más los necesitamos Y con los que crecemos como personas Nuestros compañeros de metas Nuestros maestros y jefes Y hay un amor muy lindo y puro El amor entre el hombre y la mujer Que hermoso es un deviazgo cristiano Los besos y los abrazos te hacen vivir en un mundo de sueños y felicidad Pero el amor más grande de todos es el amor de Dios Juan, capítulo 3, versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su hijo unigénito Para que todo aquel que cree en él No se pierda Mas tenga vida eterna